Te ofrecemos la versión de Navidad de un clásico de alfimagi, con el toque del mago Darby, quedando una rutina aún más divertida. La rutina empieza mostrando cinco imágenes de Navidad. Un elfo de nieve, un elfo, un reno, una galleta de jengibre y el guilis. Una vez mostradas las imágenes, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Las vamos a ir metiendo dentro de cinco sobres, que si queremos los sobres pueden ser examinados por el público. Una vez la imagen dentro del sobre, la cerramos con un clic. Y esto lo repetimos con las cinco imágenes, las cuales se meten en cinco sobres. A partir de aquí empieza lo divertido. Una vez que tenemos las imágenes en los sobres, lo mezclamos y hacemos lo siguiente. Pedimos cinco voluntarios del público que nos quieran ayudar. Una vez que tenemos los cinco voluntarios, lo que vamos a hacer es, vamos a entregar el paquete de sobres a uno de ellos para que los mezcle y los va a repartir entre las cinco personas que nos ayudan, teniendo cada espectador un sobre en su mano. Y ahora viene la parte más divertida. ¿Por qué? Porque llamamos a un sexto espectador que nos quiera ayudar y le vamos a pedir que va a tocar un instrumento musical relacionado con la Navidad. Y sacamos a la vista este gorro, le damos el gorro al espectador y ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando salga el instrumento musical que hay dentro del gorro, va a sacar una pandereta. Imagínate las risas del público. Le pedimos al espectador que se ponga el gorro en su cabeza y le damos el instrumento musical que es la pandereta. Imagínate la situación que se puede crear una persona con el gorro y con una pandereta en la mano. Pero claro, explicamos al público que utilizando la música navideña vamos a elegir al azar uno de los cinco sobres. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Sacamos una varita mágica de papel, también navideña de color rojo, y va a suceder lo siguiente. La varita se la entregamos a un espectador. El espectador con el instrumento irá tocando la pandereta, incluso cantando villancí con lo que quiera, tocando la pandereta. Y la varita irá pasando de un espectador a otro. En el momento que el espectador pare, la persona que tenga la varita en la mano es descartado, quitando ese sobre. Esta acción se va repitiendo cuatro veces más hasta que solo queda un espectador que ha sido el elegido. Imaginaros la situación, es decir, imaginaros que hemos elegido un espectador de una forma súper divertida, donde la gente se ha partido de la risa por el simple eco de la pandereta y toda la situación que se crea. Y como final viene la parte mágica. ¿Por qué? Porque el sobre que ha quedado, es decir, el espectador que ha quedado con el sobre elegido, lo que hacemos es lo siguiente. Sacamos del sobre elegido la imagen de su interior, en este caso el green, y ahora ocurre la parte mágica. Pero, daros cuenta, recapitulamos, de las cinco imágenes se ha elegido una completamente al azar. Y todo el público ha visto desde que la rutina ha empezado, que la varita estaba pasando de un espectador a otro. Y es una varita mágica, es una varita mágica de Navidad. Y aunque nadie lo crea, ocurre lo imposible, porque le pedimos al espectador que quita la goma, que abra la varita. Y en su interior está dibujada la misma imagen que ha elegido libremente, en este caso el green. Imaginaros el pedazo de rutina que tenéis. Si quieres, puedes hacer la rutina de otra manera. Puedes utilizar sillas, es decir, sacas cuatro sillas, las pones una al lado de la otra, y los espectadores van dando vueltas alrededor de las sillas, a la vez que el otro espectador toca la pandereta. Cuando el espectador deja de tocar la pandereta, se tiene que sentar el espectador. Que no se sienta, automáticamente lo descartamos, quitándole el sobre. Y esto se va realizando hasta que solo quede un espectador sentado. Lógicamente, si presentas la rutina de esta manera, tendrás la varita predicción a la vista en el primer momento. Ya sea que la tenga un espectador, que la tengas tú, o que la tenga la misma persona que está tocando la pandereta. Lo hagas como lo hagas, solo sabrás el potencial que tiene esta rutina cuando la hagas. Te lo aseguramos, tienes el éxito asegurado. Entregamos cartas especiales impresas a todo color, tamaño A5, sobres de gramaje alto necesarios para el efecto, clip para cerrar los sobres, gorro de Papá Noel, pandereta de calidad de madera y piel y 10 varitas, tú puedes sacar las copias que quieras, especiales, es decir, 10 varitas predicción, las cuales tú sacas las copias y así de esta manera, cuando acabas el efecto, las entregas de regalo. Las gomas para formar la varita y un enlace de vídeo en castellano donde explicamos la rutina.